El Espíritu, tristemente cantaba un gigueco Y desean sus cantares tan tristes Como dañan tu amor traiciones Por lo poco que pude entenderle Son sus penas igual que la mía Porque yo que sí supe quererte Sin pensar en que me buquilaría Vuelve, vuelve, viene mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado yo te puedo Vuelve, vuelve, eggs, etc. Esperando que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche de luna Aunque sea tu querer mi castiga O de plano me mande a la tumba Vuelve, vuelve, tiende mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, tienda querida Por lo pasado yo te perdono Vuelve, vuelve, tienda querida